El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección alegando que el proceso de remoción en su contra violó sus derechos constitucionales. La jueza reinstalará la audiencia el próximo viernes para los argumentos finales de las partes antes de anunciar su decisión. Nos informa Jacqueline Rodas. La audiencia se realizó ante la jueza María Belén Domínguez de la Unidad Judicial Sur, pero las partes comparecieron por videoconferencia. La defensa del alcalde, Jorge Yunda, pidió que se deje sin efecto el informe y el trámite que terminó en la remoción de su cargo con el voto de 14 concejales. Alegó que no se atendió la recusación que presentó en contra de Santiago Guarderas, lo que provocó falta de imparcialidad en la comisión de mesa porque el vicealcalde anticipó criterios en su contra y que se violó sus derechos a la defensa y al debido proceso. La acción de protección la presentó en contra de los cuatro integrantes de la comisión que recomendó su remoción, conformada por el vicealcalde Guarderas y los concejales Analia Ledesma, Mónica Sandoval y Fernando Morales. No hay ninguna vulneración de ningún derecho constitucional, es únicamente una cortina de humo que ha levantado el doctor Yunda con el objetivo de minar este proceso, de deslegitimar el proceso de remoción y de victimizarse. Además de los accionados, en la audiencia intervinieron siete representantes de la sociedad civil, de los cuales uno se mostró a favor de Jorge Yunda y seis en contra, entre ellos Jessica Jaramillo, quien también interpuso el pedido de remoción. Ella expuso que el alcalde ya está ejerciendo su derecho a la defensa ante el Tribunal Contencioso Electoral, que al momento tiene en sus manos ratificar o revocar la decisión del Consejo Metropolitano. Primero es un acto que intenta torpedear el proceso, desde mi punto de vista es un acto desesperado, es un abuso del derecho, porque él ya tiene una vía establecida y esa vía es el Tribunal Contencioso Electoral. El alcalde dice confiar en la decisión de la jueza. Pues estamos seguros de que fallarán en derecho, fallarán a favor de no atropellar los derechos políticos del alcalde ni de los votantes. La audiencia se reinstalará este viernes a las cuatro de la tarde para la réplica de las partes, antes de conocer la decisión de la jueza. Mientras el Tribunal Contencioso Electoral deberá decidir hasta el próximo viernes cuatro de julio.